Bueno, ya estamos aquí de regreso y de verdad es que es un honor recibir al Observatorio Ciudadano de Guanajuato la presencia de tres de sus integrantes, Carlos Arce Macías, la maestra Silvia Álvarez y José de la Luz Antibáñez. Cumplieron un año hace poco y bueno, pues ya el observatorio se ha significado en Guanajuato como una presencia con una opinión importante y un contrapeso también a otras visiones más oficiales. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos, maestra? Usted es la presidenta. Bueno, yo soy la coordinadora. La coordinadora, pero realmente es un equipo muy bien integrado, muy participativo, con distintos perfiles y seguimos con el mismo objetivo, crear ciudadanía, pero sobre todo provocar, fomentar que la gobernanza sea verdaderamente una unión entre gobierno y ciudadanos. Y a un año de haber empezado esta tarea, creo que tenemos resultados favorables. La ciudadanía ha empezado a participar, ha sido más activa a través de nuestra página, recibimos propuestas de los ciudadanos y eso nos permite, bueno, cumplir ese objetivo del observatorio que es fomentar y estimular esta participación ciudadano, ¿no?, en el gobierno del municipio y creo que ahí vamos avanzando. Tenemos una agenda que trabajamos cada ocho días, vamos caminando para formar consejos consultivos con los ciudadanos de manera que nos retroalimenten sobre la situación que ellos viven cotidianamente. Y creo que, como tú bien lo has dicho, vamos fortaleciéndonos, vamos creando esa ciudadanía, pero todavía nos falta mucho camino. Bueno, Carlos y José Laluz no van a dejar mentir porque ambos fueron funcionarios en distintas épocas y en distintos gobiernos. Bueno, Juanjo es una ciudad muy avasallada por la presencia gubernamental porque todo el mundo es, tiene una relación con el gobierno muy cercana, el Estado, la universidad, el municipio, muchas dependencias, delegaciones federales, etc. ¿No es complicado también aquí lograr pensar como ciudadanos y no solo como parte de ese gran aparato? Es una gran ciudad burocrática. Es un reto para ustedes esto, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que ese era el gran reto sobre todo. Sí, había mucho gobierno y poca ciudadanía. Lo que pasa es que yo creo que hay un rompimiento de esta circunstancia con el asunto de la bufa. El asunto de la bufa yo creo que rompió esta situación y activó grupos ciudadanos. Y ahora a partir también de los trabajos del observatorio, pero de muchos otros grupos, lo que se ve es que si hay un fermento ciudadano y se ha logrado organizar, dar coherencia a más grupos de muchos estilos, de muchos tipos. Hay grupos ecologistas, grupos de derechos humanos, grupos muy metidos en el asunto también de la ciudad, de cómo va desarrollándose la ciudad. Y eso es precisamente el interés de nosotros, el interés del observatorio ciudadano, es crear ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, no somos un grupo ecologista, no tomamos las cuestiones de ecología, sino ponemos en la discusión pública diversos temas. Pueden ser ecológicos, pueden ser de desarrollo urbano, de obra pública, etcétera, de servicios públicos. Y hay otros grupos que toman estos asuntos y entran. Porque uno de los principios fundamentales sobre los cuales nosotros nos movemos es que nosotros no hacemos gestión. Nuestros estatutos prohíben hacer gestión. Por lo tanto, no tenemos relación directa con el gobierno. Nosotros observamos, observatorio, vemos los asuntos, tratamos de racionalizar los asuntos y los ponemos en los medios, en las redes, pues para que la ciudadanía y el gobierno mismo empiecen a discutir el asunto. Pero ya racionalizado. Esa es la idea. Y de este año, de ese trabajo, que me imagino que también es un poco un experimento social, ¿no? Y que va a ir decantándose de muchas maneras. Creo que sí, muy interesante. ¿Qué enseñanzas hay? No sé, ¿quién me puede comentar? Mira, yo creo que trabajar con un grupo tan plural, tan brillante como es los que están aquí presentes, te permite primero tener autoría moral en la observación. El que seamos un grupo tan disciplinado, porque eso hay que presumirlo, que nos permite no permitir coyotismo, que le llaman gestoría, que eso es muy importante, nos da otra presencia moral. ¿Cuál es la gran experiencia que hemos tenido? Primero le hemos quitado mucho en la ciudad de Guanajuato a que nos pongan en un color, si somos azules, si somos verdes, si somos mal. Eso es muy importante. Aquí ya vemos todo tipo de gente que opinan. Y los que nos vemos cada ocho días, hacemos observaciones claras, precisas. Podemos decirlo en público, la maestra gentilmente va a tener invitado próximamente al rector de la ciudad de Guanajuato a platicar con él. Nosotros no venimos a ser jueces o calificadores, sino platicamos con él cuál es su trabajo en la ciudad de Guanajuato. ¿Qué vemos con preocupación? Sí, y en plan de observadores, el abandono que tiene la ciudad. Es muy delicado, Arnoldo, por tres razones. El transporte urbano, que ha sido muy tocado por nosotros, no hay un serio estudio. Tienes el abandono de jardines. Tienes un problema muy serio que tienes dos ciudades en una. Una es el casco viejo de la ciudad y otra es la parte de Santa Teresa, que se ha crecido de una forma inconmesurable. Pero tienes hierbabuena. Y hay un abandono total. ¿Por qué razón? Porque se quedaron acostumbrados a gobernar al estilo antigüito, con todo respeto. Y esa forma, hay una serie de, por decirte un ejemplo, de casas que han permitido hacer allá por la Procuraduría. Y no hay permisos de agua. O hay agua sin permisos, o no hay agua con permisos. Hay una crisis de planeación. Total. Y además se tuvo un instituto de planeación y se echó marcha atrás, se volvió una dependencia. Bueno, a ver, y Guanajuato más tiene un problema de inseguridad, también grave, que entiendo, en estos momentos. Pero es una ciudad donde parece que el municipio es muy chico, para la enorme ciudad que ha crecido. Y tiene un gobierno del estado ahí muy pesado. Pero no va siendo también tiempo de experimentar nuevas formas de gobernanza, como dice la maestra. Es suficiente lo que está pasando. Hay un municipio pobre, que su principal ingreso son las momias, con un predial muy escuálido, con un sistema de agua que no pagan las dependencias públicas estatales. Y luego esta serie de conflictos personales que se dan entre alcaldes y gobernadores, que se antepone también a una planeación seria, a un trabajo estructurado. Y una ciudad que es patrimonio de la humanidad, con una belleza arquitectónica importante a preservar. ¿Cómo meter todo eso en un cierto orden, ahora que han estado un año observando? Tienes razón, o sea, tu perspectiva es correcta. Ya lo comentábamos, es un gobierno estatal muy grandote, un gobierno municipal pequeño y poca ciudadanía que ahora ya se está activando. Y esto nos lleva a la necesaria recomposición del gobierno municipal. Decía ahorita el licenciado Santibáñez que se requiere un cambio de la forma de gobernar. Estaban gobernando a la antigüita, eso ya no se puede. Pero no se puede ni aquí en León, ni en Salamanca, ni en Celaya. Sí hay una revolución local en ese sentido. ¿Por qué? Porque las necesidades han cambiado muchísimo. Y el caso de Guanajuato tiene retos verdaderamente serios por delante. Es una ciudad muy poco común, de tal manera que los principios de planeación no responden a los principios de planeación de cualquier otra ciudad. Para empezar, es una ciudad sin calles. Tiene dos, tres calles, punto. Entonces, eso te lleva a un problema grave. Tiene cientos de callejones. Cómo les da servicio a todos esos habitantes de esos callejones. Entonces, la perspectiva es muy retadora en el asunto de Guanajuato. A su vez, tiene una ciudad gemela que es la zona sur de Guanajuato. Es Guanajuato, toda la zona monumental y la zona sur. Entonces, hay que estar balanceando también los presupuestos, los intereses, las inversiones en las dos áreas. De tal manera que se requiere un gobierno muchísimo más sofisticado. No hemos llegado a él y evidentemente todos los gobiernos que sigan tratando de gobernar, como hasta ahora se ha gobernado, pues van a fracasar. No va a haber posibilidad de gobernar bien. La antigüita era básicamente no escuchar a los ciudadanos. Hacer lo que querías desde el gobierno. Pero mira, yo creo que a Guanajuato le está haciendo falta, en principio, un liderazgo fuerte. Pero, aparte de un liderazgo fuerte, una visión que acoja precisamente esa nueva visión de gobierno, de manera que se puede estructurar de mejor forma el municipio. ¿Pero liderazgo no es una persona, maestra? ¿O sí? Porque creo que parte de lo moderno es muchos liderazgos que se pongan de acuerdo. Bueno, tiene que haber una cabeza, un liderazgo fuerte, que sepa conducir a un equipo, naturalmente. Yo creo que Guanajuato tiene urgencia de un liderazgo fuerte y de una visión que comparta toda esta problemática que vive Guanajuato. Porque hay que considerar que Guanajuato, como lo ha mencionado tanto el licenciado Santibáñez como el licenciado Arce, es una ciudad con características especiales. Entonces, topográficamente, con las sedes del gobierno ahí, una ciudad universitaria, una ciudad turística, una ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, todas esas características deben de asumirse en una visión mucho más amplia, mucho más pertinente al momento que vive Guanajuato. Para mí hace falta ese tipo de perfiles. Bueno, y hay un aspecto importante. Un sector empresarial o una iniciativa privada débil hasta cierto punto. Uno, por la dependencia de sus relaciones con el gobierno. Y dos, porque es una ciudad sin una estructura industrial. Entonces, es mucho servicio, mucho comercio, que son en esencia negocios pequeños, si nos referimos a su capitalización. Ahí se presenta un fenómeno muy delicado. Que es un contrapeso en otras partes, nada más que el sector privado. Porque la gente que hoy tiene liderazgos empresariales depende mucho de haber cohabitado con el gobierno, por ser elegante forma de decirlo. Y la otra es, que lo hemos platicado muy seriamente y discutido en el grupo, es que cuando el PRI dejó la gobernatura y entró un nuevo tipo de otra gente de otros partidos, dejaron de tener presencia en la ciudad. Bueno, ojo a todas las que estaban acostumbrados, quieras o no, ese liderazgo lo tenía el gobernador en turno de la entidad. Y eso es lo que habla la maestra, es decir, ese liderazgo por lo menos existe una presencia. ¿Qué tenemos hoy de grave? Las ocurrencias, o ya sea del gobierno del estado, ocurrencias del municipio, ocurrencias... Y entonces, no puedes gobernar un municipio que tienes tú en la Cámara de Diputados, que es un monstruo ahí, y puedes ver muchas cosas. Puedes ver cerrado, se me hace el Palacio Legislativo, porque la OCDG les dijo muy claramente. No puedes jugar a hacer oficinitas en un edificio histórico, por ejemplo. O te enfrentas a la casa del Conde Ruh y encuentras que la puerta está deshecha. Y al lado, el senador del PRI, García, compró una casa y la quiere hacer un hotel. Todas esas diversidades generan una polémica y un problema muy serio. Los problemas para la INA es muy serio, el problema de las mesillas es muy serio, ahí sigue. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo. Lo que dice la maestra es correcto. La falta de liderazgo no es de una persona, es el liderazgo en donde las autoridades, se llaman estatales, federales y municipales, tomen su respuesta. Para eso les pagan. Ganan explícitos sueldos. Deberían tomarlas y sentarse a una mesa a ver la problemática. Pero a ver, tenemos crisis de autoridad en todas partes. Desde el más alto nivel. Yo creo que apelar a liderazgos en estos momentos es la peor solución, porque no los hay. Entonces, tienen que haber formas alternativas. Y el ejemplo es la emergencia de grupos como este y la capacidad de diálogo. Digo, es mi opinión. Ya no estoy preguntando nada, pero no sé cómo vean. No, mira, es un asunto de densidad social en las ciudades. O sea, mientras las redes de organizaciones ciudadanas tengan más densidad, eso permite una mejor gestión y evidentemente elimina las ocurrencias, elimina la falta de planeación y hace que haya gobiernos más profesionales, porque si no, no son sostenibles. Entonces, el primer asunto es densidad social. Por eso, la visión nuestra es crear ciudadanía. Crear ciudadanía es que haya habitantes de la ciudad conscientes de lo que es vivir en ciudad. De las obligaciones, no nada más los derechos, sino las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y aparte, de participar en organizaciones, nadie dice que estén de tiempo completo en organizaciones, pero sí... Todos formamos parte de alguna manera. Pues sí, y de alguna manera estar activos dentro de la ciudad. Eso yo creo que es muy importante. Eso se ve. Las ciudades que logran esa densidad son las mejor gobernadas, porque obligan a las administraciones a hacerlo mejor. Aparte, ya hay reelección. Esto es un dato bien importante. Aún no reglamentada, pero sí. Aún no reglamentada, pero hay reelección, y entonces vamos a ver qué sucede con este asunto. Porque la próxima elección, la ratio de la elección es, nos quedamos con estos administradores o los cambiamos. Y Guanajuato tiene antecedentes de ser el único municipio que ha ido a un plebiscito, y donde ha derrotado a la autoridad. Exacto, y eso es muy importante. Por eso yo decía que ahí se dio el rompimiento. Entonces, sí hay una manifestación clara en Guanajuato de que no estamos siendo bien gobernados, de que el reto para gobernar la ciudad de Guanajuato es muy grande, pero para gobernar a los guanajuatenses ya no es tan sencillo. Se necesita realmente hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien pasa sobre todo por el tema regulatorio. Hay que regular y hay que hacer cumplir las normas. Y ahí tenemos el problema, por ejemplo, no acabamos todavía de salir del problema de mesas y sillas. Yo lo que decía en alguna ocasión es, si no podemos arreglar el asunto de las mesas y sillas de los jardines, ¿cómo vamos a arreglar el problema de la planeación? ¿Cómo vamos a arreglar el problema ecológico del respeto a la bufa y los cerros y todo esto? El agua. El agua y el desarrollo urbano. Y luego, si no tienes un instituto de planeación, ahora ya lo hay, poco a poco empieza a empezar a trabajar, pero ese instituto de planeación debe ser un instituto con mucha fuerza, con mucha potencia, y que señale realmente las irregularidades que está viendo. Nos podemos quedar ahí con la venada, que es un asentamiento irregular. Pues, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo ha sucedido siempre? Y no le mete la mano el gobierno y no pone orden ahorita que todavía se puede. Y después van a decirnos, no, pues es que, pues miren, ya creció esto y ya no hay forma de... Ya está impactada, así hablan. Ya está impactada la zona. Bueno, pues lo que se requiere es tomar las leyes, tomar los reglamentos y aplicarlos. ¿Qué es lo que sucede en los ayuntamientos? Pues que normalmente en los ayuntamientos lo que ha estado sucediendo es que se ha perdido este concepto muy partidista de oposición y el gobierno. Y la quiebra. Entonces ya no es eso. Se han convertido, muchos de ellos, en nodos de negocios. Y entonces los regidores... Qué elegante eres para hablar de la simple y llana corrupción. Eso sí, bueno, es corrupción claramente, pero son nodos de negocio. Y entonces para abrir negocios, para sustentar negocios, para desarrollar la ciudad, necesitas patrocinadores. Y estos patrocinadores, pues son normalmente regidores, síndicos, etcétera. A ver, para ganar las elecciones necesitas patrocinadores. Pues sí. Ahí empezamos con los problemas. Y los patrocinadores cobran el patrocinio. Bueno, y de... Perdón, maestro, y la dejo a usted con la palabra. De este año, la lectura en cuanto al recibimiento que ha tenido la autoridad de algunas de las acciones que ustedes han conducido o... Porque ya escucho que las ideas salen de muchas partes y ustedes tratan de canalizarlas. ¿Hay sensibilidad? ¿Se propicia un diálogo fructífero? ¿O hay oídos sordos? Hay oídos sordos. Yo creo que de parte de la ciudadanía sí se ha creado conciencia, de parte de la ciudadanía. Mira, yo quisiera referirme al tema que acaba de tocar Carlos porque se me hace muy importante. Ese plan de ordenamiento territorial, ese desorden en el crecimiento. Estamos solicitando, y creo que es muy importante, una auditoría al POT que fue aprobado por el ayuntamiento, al POT original. Porque como la mencionaba Carlos, hay crecimiento. Pero una auditoría, ¿no? Una auditoría donde se diga si hubo un acta del ayuntamiento que autorizara el desarrollo de esta área. Porque como lo menciona Carlos, es un desorden en el desarrollo urbano. ¿Quién haría la auditoría? Bueno, alguien calificado y externo a intereses... Los propios que van a hacer el POT, la universidad. Yo creo que eso... Que el ayuntamiento apruebe esto y que alguien lo haga. No, yo incluso, perdón, lo pienso como parte del POT. O sea, a ver, ¿cuál era el POT original y ahorita en qué condiciones? Antes de hacer todo lo demás, ¿en qué condiciones estamos? Entonces, identificamos que hubo cambios de uso de suelo que no están plenamente justificados. ¿Quién los autorizó? ¿Quién los autorizó? ¿Cómo y cuál es la línea de distorsión que hubo en el POT original? Y ahí vamos a saber que tampoco regulada está la ciudad e incluso qué actos de corrupción pudo haber ahí en ese asunto. Y hay un tema, mira, veremos, y Carlos, y Carlos, y yo la maestra, de que quitaran la caseta y a qué horas paramos el tráfico para la ciudad. Si no entras por Santa Teresa, tú vas a Guanajuato. Digo, están hablando de ocurrencias y ocurrencias y ocurrencias sin un plan. Esta es la idea del grupo que está protestando ahorita, que se llama Guanajuato, despertemos, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero también era una idea de campaña de Edgard. De Edgard, y no se critica a Edgard. Yo creo que el tema es Guanajuato, el municipio es pobre, pero es pobre de ideas. El 95% del gasto será una burocracia insulsa. ¿Cuántos, este...? Tiene 3.500 empleados la nómina del municipio de Guanajuato. ¿Te imaginas, Arnoldo? No sabes dónde están. Ojalá y se le enseñara a la ciudadanía. ¿3.500 empleados en un municipio tan pobre? Pues es imposible gobernar con 3.500 ineficiencias. Es el tema número uno. Y el tema dos, que es el que más preocupa observatorios, Guanajuato se convirtió en la ciudad turística por excelencia. Ya vamos detrás y a punto de rebasar San Miguel Allende, pero vamos sin plan. A la hora que camines tu propósito, tu propósito, y encuentras mucha gente trabajando maravillosamente bien, fonditas, restaurantes, buenos hoteles, chefs, pero ¿qué sucede? No hay un plan. ¿Y qué resulta cuando no hay un plan? Hay un choque. Entonces, no hay un futuro a mediar o a mediar o a mediar la rueda. La ciudad está siendo víctima de su éxito. Cualquier puente se colapsa por la cantidad de distancias que llegan. Está colapsado. Y no hay nadie que ponga orden. De su éxito turístico, no de su éxito como ciudad. Sí, pero hay un reto ahí. Porque, por ejemplo, tú tienes San Miguel de Allende, tiene muy clara su perspectiva y su visión. Hasta que llegó Samarripa hace 15 días. Pero San Miguel de Allende es una ciudad turística y vive del turismo y sabe muy bien su apuesta. El reto para Guanajuato, por si fuera poco todo lo demás que hemos platicado, es que aquí sí tiene que combinar Guanajuato. O sea, Guanajuato es una ciudad burocrática, es una ciudad estudiantil, algo queda de minería y luego es turística. Entonces, esas combinaciones son muy complicadas. A ver, me parece correctísimo el tema de la planeación. Pero en lo que estamos discutiendo de la planeación, yo ya he escuchado tres proyectos que parece que no han pasado por ningún filtro planeador. Un teleférico que quiere ser el gobierno del estado, entre Pozuelos y el centro de la ciudad. Dos estacionamientos que maneja el presidente municipal, uno debajo de la montaña del Cerro de San Miguel y otro en la estación, entiendo. Pero me sigue pareciendo que estamos en el ámbito de las ocurrencias. Hay que hacer como organismo observador. Pues es racionalizar. Yo creo que un plan, un plan de desarrollo del municipio que tome en cuenta toda la problemática que vive la ciudadanía y toda la problemática que tiene el municipio de Guanajuato y un plan de desarrollo. Antes de que empiecen a tumbar piedras y a hacer cosas. Pues sí. Pero por eso insiste, y yo creo mucho lo que dice la maestra, el liderazgo. Con todo respeto, el presidente municipal está peleando diario con su cabildo. Antier te acusó a ti y a otros que... A mí. Sí, decía que colaban notas. Se puso a... porque fue público. Por eso estoy diciendo... Bueno, nosotros sí colamos muchas notas. De ahí, de todas partes. A mí se me hizo una falta de ética. Hasta la Casa Blanca. Una falta de ética con el tema de Guanajuato. Pero no está atendiendo a la ciudadanía. Eso es lo preocupante. El ciudadano común y corriente no tiene acceso a ninguna disposición. Y lo que dice Carlos del POT, pues vívelo en carne propia. Los permisos que entrega el desarrollo urbano hay moches. Y gente se queja. Pero nosotros no somos gestores. No podemos decir fulano, vengan, porque tenemos prohibido en nuestras propias reglas. Pero ahí están presentes. No hay que tenerle temor. Entonces, yo creo que fundamentalmente el no existir un liderazgo, insisto en la tesis de la maestra, el que anda perdió Guanajuato. Esa tesis que se esconde, como dijo Carlos, de que yo soy del azul, yo soy del verde y del amarillo, ha sido una mentira. A balos es del amarillo y a su gente se la sacaron. Y no hablemos de las gentes, ojo, en la zona sur, de los lupanares, subrayos lupanares, donde hay cuatro o cinco y uno de ellos es el regidor. Eso es muy delicado porque la moral pública está relajada, Arnold. Y no soy un persignado, sino es muy peligroso. Bueno, pero es un tema de regulación o de reglamentación, como dice Carlos. El transporte urbano. O sea, que la ciudad creció y nada más se extendieron algunas rutas con unos camiones que parecen muy poco adecuados a la ciudad. Y que quieren subir ahora el pasaje, que creo que puede ser un conflicto social. Mira, el observatorio no ha tomado una posición de que no se suba el pasaje, ni mucho menos. Lo que el observatorio ha dicho y ha propuesto es que cualquier tipo de decisión que se tome, se tome basado en un estudio que no solamente sea de parte de los concesionarios, sino en una encuesta de opinión de los ciudadanos, cómo ven el servicio, cuáles son las áreas de oportunidad de mejora y que ese aumento vaya precisamente acompañado de una mejora del transporte. Falta mucha información, hay conflicto de intereses ahí en el medio. ¿Entre los que tienen que tomar la decisión? Sí, sí. Entonces, creo que el tema de transporte, por ser un elemento muy importante para los ciudadanos, es un tema muy... bueno, y tú lo ves aquí en León, ¿no? Aquí en León. Es un tema de mucho impacto social. Yo creo que si el ayuntamiento es consciente de sus deberes y responsabilidades ante la ciudadanía, debe ser muy cuidadoso a la toma de decisiones. Pero ahí es, García. Si está sustentado en un buen diagnóstico... ¿Pero parecería un estudio técnico independiente? Claro. Que no se dependa del concesionario. Se necesitan números, se necesitan datos. Pero también habría que observar qué tan eficientes son los concesionarios, porque pueden tener áreas de oportunidad que no quieran ver y que un estudio independiente puede encontrar, ¿no? Claro. Pero volvemos al tema, a la antigüita. Es un hecho notable que el presidente municipal es cuñado de Ábalos, por este ejemplo. Es para que exigieras más un estudio técnico. Es uno de los concesionarios. Es uno de los concesionarios. Y cabeza política del PRD. Porque no todo el mundo conoce la telenovela de Guanajuato. Cabeza política del PRD. Ese es un tema. No es una acusación. Es un hecho. ¿Qué pasa entonces? Edgar tendría que disculparse de participar en la Comisión de Tarifas por ser pariente de uno de los concesionarios muy fuertes de la ciudad de Guanajuato. Aquí tenemos a Carlos Medina vendiendo cámaras de la empresa que él representa, pero bueno, es otra cosa. Oigan, vengan más seguido, porque hay muchos temas para platicar conforme vaya esto avanzando, ¿no? Pues sí. Y para darle seguimiento a este proceso, porque no hay muchos observatorios ciudadanos, el de León, el de Guanajuato. Y no recibimos sus subsidios. San Miguel, ¿no? San Miguel, ahí le acaba de surgir otros. No aceptamos un subsidio. Es una regla bien importante. Nadie nos da un centavo. Próximamente te invitaremos a un documental que mandamos a hacer con él, con la lanita de nosotros, de cómo está Guanajuato. La reunión con la Universidad de Guanajuato también es importante, sobre todo si la Universidad va a ser el POT, con el rector Agrippino. Y el tema con el gobierno del Estado, que también tiene una injerencia muy amplia en Guanajuato. ¿Hay también posibilidades de dialogar con ellos? Yo creo que sí, hemos dialogado con delegados federales, del INAH, por ejemplo, ahora con el rector, por el impacto que tiene la universidad en la ciudad, y no descartamos tener una plática con el gobernador Márquez, en fin. El chiste es estar activos. Que más es vecino hace muchos años de Guanajuato. Sí, claro, y vive ahí en Marfil. Y tiene inversiones en Marfil. Lo importante, lo importante es pensar la ciudad. Yo creo que al final de cuentas esto es lo que, la nuez es el corazón del observatorio. Pensar la ciudad, racionalizar sus problemas, y ponérselo de una manera que pueda digerirse un tanto didáctica, pedagógica a la ciudadanía, pues para empezar a discutir los temas de la ciudad, que eso es lo importante. Y finalmente eso es democracia. Maestra, para cerrar algo, usted que es la voz sensata de esta mesa, porque mis amigos son más grillos. No, bueno, en principio agradecerte esta oportunidad que nos das de comunicar a tu público qué es el observatorio, cuál es nuestra agenda y cuál es el propósito del mismo. Y bueno, seguimos por Guanajuato, que lo queremos y que nos ha dado mucho y que es el momento de también nosotros aportar. ¿Quién quiera hablar con ustedes, enviarles algún tema, comentar algo, dónde los encuentra? Tenemos una página, una página en la web, que sale exitosa, te ha tenido hasta 13 mil fans, como le llaman ahora técnica, pero sí quiero, antes de la retiro. Página observatorio, Ciudadanos de Guanajuato. Sí, o se deje, felicitarte por tu sexto aniversario, me consta el esfuerzo y te has vuelto un liderazgo de opinión, mi respeto por tu profesionalismo, te lo digo como amigo. Eres muy gentil, se nos ha olvidado, pero hoy hace seis años, 2011, surgió la página de Zona Franca, todavía no el programa de televisión, pero la página como tal. Pero ya jalaste muchas cosas, trae temas como el de la justicia, San Miguel, hay cosas valiosísimas que has tenido valor de hacer, y mi respeto. Y somos seguidores. Hacemos periodismo y nos gusta mucho. Y más en estos momentos donde el periodismo está bajo fuego. Espero que aquí no, Carlos, aquí nomás nos peleamos poquito con algunos funcionarios, pero por fortuna Guanajuato es un estado con otra dinámica y que ojalá siga así. Toco madera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. A Carlos Arce, a la maestra Silvia Álvarez y a José de la Luz Antibáñez, integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Continuamos, vamos a platicar temas de transparencia en un momento más.